aliados de luces y sombras técnicas para el desahogo emocional las personas con las que sincerarnos apenas caben en los dedos de una mano cuesta encontrarlas pero cuando damos con ellas la vida pesa menos los problemas se vuelven livianos porque compartimos complicidades miedos ansiedades y también felicidades tener personas con las que sincerarnos es poder aliviar cargas de hecho nos basta con una sola ese alguien con quien compartir miedos descargar tensiones desvelar errores desgranar sueños y deseos son figuras hechas de confianza firme y alianza auténtica que siempre están ahí ellas con quienes no tememos mostrar nuestras transparencias y oscuridades a todos nos cuesta esa sensación porque si hay algo que todos sabemos es que desde un punto de vista psicológico pocas dimensiones son tan relevantes en nuestro día a día como la confianza es casi como ese pegamento social con el que hallar seguridad con el que construir vínculos sociales y afectivos sólidos con los nuestros es ahí donde nos sentimos validados aceptados y respetados gracias a esta dimensión se reduce la incertidumbre para dar forma a interacciones donde la confianza es plena donde no tienen cabida los miedos ni la sombra del temor a ser traicionados ahora bien por llamativo hay un matiz interesante en este tema que merece tenerse en cuenta a menudo no todas las personas que son de nuestra confianza nos sirven como confidentes podemos confiar en nuestra madre e incluso en nuestra pareja sin embargo cuando necesitamos sincerarnos sobre algún aspecto en concreto buscamos siempre a esa persona mitad de refugio mitad de espejo que conoce ya lo peor y lo mejor de nosotros mismos a veces lo más prudente es ser uno mismo su propio confidente stand hall personas con las que sincerarnos nuestros selectos confidentes decía aldous hoxley con gran acierto que después del mejor amigo el mejor confidente es un completo desconocido este dato puede parecernos contradictorio pero encierra una gran realidad esas personas con las que sincerarnos no siempre forman parte por término medio de nuestro círculo más cercano es decir no es común que busquemos a nuestros familiares o parejas para hablar de esas cosas que más nos inquietan las personas que amamos son con quienes nos sinceramos la respuesta es no siempre las personas que amamos no son siempre las personas con las que sincerarnos este dato es un hecho descubierto hasta recientemente hasta no hace mucho la comunidad científica apenas se había fijado en esta hipótesis porque se daba por sentado que todos buscamos a nuestros seres queridos a la hora de compartir ciertos hechos más profundos o delicados así en un estudio llevado a cabo por el doctor mario luis small sociólogo y profesor de la universidad de harvard se demostró justo lo contrario en este trabajo se preguntó a una amplia muestra de población quienes eran las personas que más amaban más tarde se les hizo una nueva pregunta cuando usted necesita hablar sobre problemas de trabajo de amor de dinero o de otros hechos más íntimos con quien lo hace la respuesta no pudo ser más llamativa más de la mitad de la muestra no buscaba a sus seres más queridos en realidad preferían hacerlo con ese amigo que siempre actuaba de confidente alguien alejado del círculo más íntimo más familiar alguien que no te juzga alguien que respeta tus luces y tus sombras el trabajo del doctor small no niega que casi el 40 por ciento de la muestra si tenía a su pareja como al mejor confidente sin embargo la mayoría de nosotros buscamos personas con las que sincerarnos más allá de casa más allá del tejido afectivo y que sea así no es ni negativo ni mucho menos sancionable preferimos a figuras alejadas del entorno familiar para no sentirnos juzgados para no sentir presión o el miedo al que dirán o pensarán de nosotros preferimos a esas personas refugio con las que compartir confidencias junto a un café ahí donde podemos revelar ciertas vivencias y pensamientos que quizás causarían contradicción a nuestras parejas o familiares queremos a alguien que reconozca nuestras luces pero también que aprecie nuestras oscuridades personas con las que sincerarnos figuras que saben escuchar y que no tienen la obligación de resolvernos nada este es otro matiz relevante las personas con las que sincerarnos no están obligadas a nada así cuando acudimos a esa amiga a ese compañero de vida de trabajo o de infancia para explicarles algo que tenemos en mente no esperamos que nos resuelvan ningún problema no queremos soluciones aceptamos consejos pero en realidad sólo necesitamos ese soporte emocional donde ser escuchados y aceptados esto sin embargo no ocurriría con nuestros familiares o parejas las personas que están más vinculadas a nosotros harían todo lo posible por buscar una solución pero a veces lo único que necesitamos son nuevas perspectivas y ese refugio de calma donde nadie emita juicios ni se busquen culpas o responsabilidades hablar desahogar compartir silencios razonar de manera sosegada y a veces hasta reírnos de nuestras propias fatalidades actúa como ese resorte balsámico con el que reiniciarnos por dentro y por fuera por tanto no dudemos en acudir a esos preciados confidentes cuando lo necesitemos a veces por llamativo que nos parezca permitirnos estar tristes con las personas adecuadas sana y revierte mucho más en nuestro bienestar que estar felices con las personas inadecuadas técnicas para el desahogo emocional no podemos negarlo a veces evitamos el desahogo emocional es más fácil callarse y volver el rostro o sencillamente intentar pasar página aferrándonos con fuerza a la cotidianidad para intentar olvidar para intentar no pensar pero las emociones no se disuelven sin más como el humo escapando por una ventana abierta las emociones se acumulan y nos hieren en silencio se convierten en espectros internos capaces de dañar nuestro cuerpo y nuestra mente espectros sin forma definidos a través de nuestras experiencias nuestros fracasos, desilusiones o pérdidas nadie queda libre de su influencia reconocerlas y hacerles frente es un modo adecuado de asumir nuestra propia realidad interior para cuidar de nuestra salud emocional imprescindible sin duda para nuestro equilibrio e integridad personal pero qué pasos hay que dar te explicamos cómo conseguir ese desahogo emocional 1. Ser consciente de tus emociones no es fácil en ocasiones la tristeza se camufla con la rabia o la ira podemos tener ante nosotros personas que muestran un marcado desprecio o comportamientos desafiantes es posible que bajo esta curaza ligeramente agresiva no esté otra cosa más que la tristeza el pesar por haber perdido algo o alguien la frustración por el fracaso o la soledad debemos ir capa a capa ahondando en nosotros mismos para llegar al centro de nuestras propias emociones cómo me siento es odio, es amargura qué hay tras estos sentimientos 2. Vaciado de mente El vaciado de mente no es más que ir descendiendo en la escalera de nuestro mundo interior de nuestras emociones para ello podemos seguir los siguientes pasos qué me da rabia o me enfurece y lo que me entristece o me impide encontrarme bien en estos momentos intenta razonar en primera persona me siento a mí me duele qué yo no quiero qué seguidamente piensa en cómo desearías estar el día de mañana haz un esfuerzo pensando en tu futuro qué podrías hacer hoy para alcanzar esa tranquilidad que ansías cómo podrías conseguirlo qué puedes hacer en este mismo instante para conseguirlo 3. Expresa tus emociones Las emociones pueden canalizarse de muchos modos llorar siempre es adecuado también buscar un instante de necesitada soledad donde estar con uno mismo y reorganizar nuestros pensamientos pensar en nuestras necesidades a la hora de buscar el desahogo emocional no evites tampoco buscar apoyo personal en un familiar o un amigo busca siempre personas que sepas que te van a escuchar y a comprender poner tus palabras en voz alta siempre es terapéutico y puedes encontrar opciones que no pensabas o que no te planteabas 4. El valor personal en el desahogo emocional Para enfrentarse a los propios miedos se necesita coraje no todo el mundo puede o sabe asumir sus obligaciones emocionales y personales para avanzar para llegar a alcanzar su propia felicidad y también la de las personas que los rodean a veces es más fácil acogerse a la salida de emergencia esa donde uno sale corriendo sin mirar atrás para huir de aquello que lo inmoviliza prefieren no admitir no pensar no hablar de aquello que les duele les molesta o que les impide ser feliz y vivir en armonía el valor personal implica una necesidad de enfrentarse a uno mismo con el fin de alcanzar las metas propias que no son otras más que las de encontrar el equilibrio la integridad emocional requiere que vayamos liberándonos de todos esos pesos que enferman nuestro carácter y nuestro cuerpo basta con buscar un instante para nosotros mismos y ahondar en el mapa interior que todos tenemos hay que buscar recovecos baúles donde se esconde la rabia la frustración enfrentarse a ellos y alcanzar la orilla de la tranquilidad y el desahogo emocional así es y así será de www.alberlenon.com 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 www.alberlenon.com